Recogiendo los bienes mostrencos Entonces este Me parece que La refacción es la de U Es de la refacción Hacemos un llamado a la Hola estás avisándoles no Te vi, te escuché No, estás avisando Estás avisando, estás avisando compadre ¿A quién le estoy avisando? Te estoy viendo que estás corriendo Todos los obstáculos que están ahí Vi que estás echándote a correr a los comercios Hay que cumplir la ley No hay que estar de chismoso Hay que hacer que esto se cumpla Es para el bien de todos ¿vale? Órale, pero no estés de chismoso Órale, cuídate Órale Entonces este Lo paramos Porque lleva sobre toda la avenida Está llena de mosex Este Pero si nunca falta aquel que quiere que Que se salven las cosas Guía de liberación de vía pública Ciudad de México Se encuentra un objeto abandonado Que obstaculiza la vía pública Se recoge ¿Alguien lo reclama? Sí Falta A Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal Artículo 25 Fracción 2 Y también Al artículo 34 Fracción 5 Se solicita apoyo a la policía Ya sea por su cuenta de Twitter O por teléfono Se presenta al infractor Ante el juez cívico En el caso de que nadie lo reclame Es un bien mostrenco Se debe entregar a la autoridad municipal A vía pública Pues está faltando el código civil Del Distrito Federal Artículo 775 La autoridad municipal Entrega un recibo El procedimiento está en el artículo 776 Si no es reclamante Después de un mes La autoridad municipal Rematará los bienes mostrencos De acuerdo al artículo 777 Del código civil El millón de los bienes El millón de los bienes El millón de los bienes Del millón de los bienes ¿Por qué está le dame al pilo? Hola, buenos días Pues este... Ya estamos por empezar aquí La brigada poder anti-gandalla En Iztapaluca Vamos a empezar con la vaquita ¿Quién va a poner la gorra? ¿Dónde lo van a echar? Pongan una gorra Ahí estamos van a ir echando Para la mudanza Vamos a darle A los gandallas de acá Se juntó ya mucha banda de aquí Son como unos 10, 12 personas Para darles, aquí está el Líder Eder, no sé si lo recuerdan del video Donde está recogiendo mostrencos Con su hija en una bicicleta Saluda a todos Vamos a darle esta paruca con todo Vamos a darle ¿Y tu hija dónde la dejaste? Al rato llega al punto final A darle, a bajar mostrencos Sí, a bajar mostrencos Pues vamos a darle Ya tenemos la camioneta Con la que vamos a recoger mostrencos Ahí está la vaquita La lana para darle a la mudanza Si pasa algo más Nos comunicamos más adelante ¿Vale? La ciudad de México La ciudad de Iztapaluca es tu casa Nos periscopeamos más Adelante ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Sí, con los de la canción ¿Cómo se pasa? Sí Lo que nosotros queremos Como apoyos es Tránsito municipal Es que nos ayuden Con los carros estacionados En la banqueta Lo demás prácticamente Lo que hemos cubierto ¿Por qué? Porque efectivamente Nosotros notificamos Cuando somos trencos de nebubos Etcétera Para que lo puedan ver Finalmente vamos a pasar otra vez Y lo vamos a retirar Lo que estamos retirando Pues ya llegó aquí Este Una Parece que es un mando De tránsito De Aquí del municipio De Iztapaluca Este Ya llegaron a Ayudarnos También en En el hecho de Tener carros en la banqueta Mal estacionados Nos van a dar el apoyo Para poderles pues A A petición de nosotros pues Ejecutarles las Respectivas multas Ahorita quiero hacerle una mini entrevista Al oficial que nos viene a apoyar Muy amable Muy atento No pasa una silla de horas Ya no pasa Ya casi Y lo que estamos buscando Ahorita vamos a seguir avanzando Sobre esta misma Hasta llegar al municipio Y a partir de ahí ¿Qué le vamos a reflexionar? Y los que vayamos agarrando de aquí Los vamos a reflexionar Perfecto Que no se me lengua la trama Arturo Sandoval Con mucho gusto Al oficial Mucho gusto Vienen a apoyarnos De verdad No de nada Gracias Entonces Aquí tenemos a las autoridades Apoyándonos Pues bueno El municipio de Icatataluca es su casa Nos periscopiamos Más adelante ¿Por qué andas avisando? Que te estamos recogiendo Los mostrencos Te estamos viendo Que te estás avisando Vamos a A entrevistar Al señor Que tuve que Echarme a correr Porque está Avisándole A los comercios Que estamos recogiendo Los objetos Que están Al joven chismoso ¿Todo bien compañero? Todo bien Aquí el El chavo Está acusándolos Con los comercios De que estamos Recogiendo Los bienes mostrencos Entonces Entonces Este Lo Hacemos un llamado Hola Estás avisándoles ¿No? Te vi Te escuché No Estás avisando Estás avisando Estás avisando Compadre Te estoy viendo Que estás corriendo Todos los obstáculos Están ahí Vi que estás Echándote a correr A los comercios Hay que cumplir La ley No hay que estar De chismoso Hay que hacer Que esto se cumpla Es para el bien De todos ¿Vale? Parale Parale Pero no estés De chismoso Parale Cuídate Parale Entonces Lo paramos Porque ya iba Sobre toda la avenida Está llena De mosexos Pero sí Nunca falta Aquel que quiere Que se salven Las cosas La ciudad De Xtapalupca Es su casa Nos periscopiamos Nos adelante No sé si lo quiera Reclamar Para que Haga audio Ah gracias No puede obstaculizar La vía pública Ni una dependencia Del gobierno Órale Muchas gracias Pues aquí llevamos Sellas, botes Con cemento Del INE Que tenía ya Secuestrada Esta parte De la avenida Pero ya aquí El oficial ya entendió Y ya Concientizó Que no puede obstaculizar ¿Verdad? Muchas gracias Este Pues vamos a A seguir recogiendo Los bienes De los trencos Si, si, si Y a seguirle dando Allá ya está La camioneta De Nos periscopeamos Más adelante El detalle es el siguiente Caballero Si usted está reclamando ¿Con quién habló? ¿Con quién habló? Conmigo Conmigo Si usted reclama Sus artículos Sus obstáculos Vamos a tener que Remitir Esta multa Y allá va a pagar Usted la culpa Y el resto Si Es una multa De mil pesos Ah, la quiere pagar Perfecto La quiere pagar allá Si, pero no se Yo me presento Pero no se Nos vamos Nos vamos Si, nos levamos Y luego me los dures a traer Usted se los tiene que traer por sus medios ¿Qué señor? Yo creo que se está Profasando No se Se está Profasando Oye Usted Llame si nos Vamos a No se Se A Allá le dan sus efectos Y allá Pueden hacer su No, es que Es que Se Se No caballero Hay una expresión La ley Pero deben de avisar Ahí está A ver Regálame un flyer O sea ¿Cuándo me han pasado Una avisar? ¿O cuándo me han hecho Una propaganda ácida? Mire La ley está totalmente Alisada En sus artículos 26 y 100 y Que no se puede Obstaculizar La ley Pública Caballero Si ustedes No leen la ley Es obligación De ustedes Leerla Para que conozcan De dónde 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 Los artículos Pudiera pagar Una boca A la ley Ya No Es que en la lluvia El otro Dice que tengo Facura Lo más es que En el ayuntamiento Hay que declarar Que es su propiedad Usted tiene que comprobar Que es de su propiedad Señor Para que se le devuelvan Cuando usted la compruebe Entonces ya Yo te estoy comprobando Que tiene la publicidad De mi negocio Y que yo los fabrique Sí, exacto Eso no tenemos Ningún problema Pero a la autoridad Competente Habrá que Usted Demostrarle Que son Su artículo Yo creo que Están haciendo malas Mire, le dejo Este boleto Y ahí puede Desplazgo ¿Cuál es lo que está? Pero vamos a comprobar De que No hay un cambio De negocio Pero todo Todo eso Hay varias formas En las que puede Recuperar su objeto Si no tienen la factura Allá les van a informar No se preocupen La cosa es que Tenemos que ser conscientes Que no está bien Obstaculizar la vía pública Ese es el fin De este operativo ¿Ok? Sí, a ver ¿Por qué no quitas Están colgados? No tenemos No quitamos Quitagallardetes Pero también se quitan Señor Ayúdenos Vamos ¿Qué beneficia? A todos A todos nos beneficia Señor El gobierno En vez de que En esas cosas Arriba Arriba Todos los Desperfecciones Hay que exigirles Este pues Aquí están los oficiales También apoyando El señor llegó Muy bravo Queriendo Estos letreros Este De mecánica Estaba arriba de ellos Que no quería Que los hubiéramos Nos vamos a subir Aquí a la unidad De la De la policía Que nos está apoyando Y pues A seguirles Este Si pasa algo más grave Nos comunicamos La ciudad Del municipio De Iztapaluca Es su casa Nos periscopemos Más adelante Hola Este Pues Que creen Que Venimos Con la Autoridades De la mañana Estuvimos Transmitiendo Venimos Con la camioneta Este Llena de mostrencos Esta Y Aquella camioneta De los oficiales Pues ahora parece Que El señor Pablo Que es de aquí Funcionario Creo que De No sé Que tiene que ver Con nosotros De comercio Este No quiere Que dejemos Los bienes Mostrencos Como había indicado El secretario Del municipio En el lugar Este Dijo Que Lo bueno Insinuó Que Va a haber Un 4 Que incluso Hasta la policía Va a ser Sancionada Porque Hizo Evidente Que Desconoce La ley Y El código Civil En el cual Dice Que estamos Según nosotros Robando Y Obviamente No es cierto La policía Muy bien Atendiendo A los vecinos Pero El municipio Ahorita Muy mal Llevamos aquí Horas Esperando Nos está Quedando mal Y Este Pues Vamos a Preguntarle Al líder De aquí Que pasó Con el señor Pablo Puedes comentarme Rápido Que pasó Si Mira Tuvimos Pláticas Con el director De seguridad Pública Y nos Brindó Todo el apoyo En ese No tenemos Ningún Problema Ahora Fuimos A la presidencia Del ayuntamiento Y el Secretario Del secretario De ayuntamiento El señor Julio Coca También nos Ofreció Todo el apoyo Correspondiente Sin ningún Problema El problema Fue que Llegamos Al punto De tiro Que nos Dieron Y resulta Que ya No Que ellos No saben Que tenían Que hablarle A Pablo Velásquez La gente Los gandallas A los que le Quitamos Las cosas Y ahora Quieren Sus cosas De regreso Pero El director Julio Perdón Pablo Velásquez No tiene Idea De cómo Hacer Este tipo De procedimientos Entonces Nosotros Queremos Entregarlo A la autoridad No nos Los queremos Quedar No tenemos Ese ánimo Para quedarlos Aquí estamos Esperando A que nos den El punto De tiro Reitero El director Pablo Velásquez Es el que no Nos está dando El punto De tiro La autoridad Coadyuvó Con nosotros Inclusive Hasta el mismo Secretario Del ayuntamiento Entonces queremos Te dijo Que iba Igual A ¿Cómo se le llama? Ahí está Espera la escoba Espera la escoba Ahorita La barremos De aquel lado Espera la escoba Para que se escupen ¿Me ayudan a contarlo? Hola Hola vecinos ¿Cómo ven que El señor Pablo Específicamente Del municipio Nos quiso poner El pie Evitando que Entregáramos Los mostrencos Nos quería poner Un cuatro Incluso Vamos a buscar En la evidencia Que tenemos A la persona Que mostró La charola Ahorita Estamos inventariando Le vamos a entregar Todo Exactamente